Ram-tam, ram-tam, ram-tam Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif As I did the best channel in the world Y el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis, señores y señores Bueno, en este vídeo voy a analizar lo bueno y lo malo de Karim Benzema Ya sabéis, es un jugador que a mí particularmente, pues, me desquicia bastante, ¿no? Pero a la vez me hace disfrutar, ¿no? Es un jugador que no te deja indiferente, ¿no? O lo quieres mucho o lo odias, una E2 En mi caso, pues, a veces lo odio, a veces lo quiero Pero verdaderamente, pues, es un jugador que me desquicia Lo bueno del señor Benzema Bueno, como todos sabréis, Benzema no es un delantero al uso, ¿no? No es un killer, no es un matador Es un jugador que le gusta jugar la pelota Que tiene mucha calidad Y, bueno, para compañeros como Cristiano Ronaldo Que es un ambicioso del gol O Gareth Bale Pues le viene bien siempre tener un delantero así Que no sea tan egoísta como ellos son Porque ellos son bastante egoístas Y, bueno, ellos agradecen siempre tener un delantero, un compañero al lado Que les asista, ¿no? Así que eso sería un punto bueno para Benzema Su falta de egoísmo Aunque también podría ser un punto malo, ¿no? En este caso lo vamos a dar como punto bueno Pues que no es un chupón, vamos Benzema no es el típico delantero Que es un chupón de mierda asqueroso Y la verdad es que juega en equipo Eso es un punto a favor de Benzema Otro punto bueno de Benzema Pues eso, que tiene muchísima calidad Que es un jugador con mucha clase Sabe aguantar muy bien el balón de espaldas Sabe venir a recibir Y, bueno, tiene mucha calidad, ¿no? Tiene visión de juego también Y, bueno, aunque no sea su faceta más fuerte la goleadora Pues también marca goles, ¿no? Con que marque 25 goles por temporada Pues se puede decir que Benzema ha cumplido Otro punto a favor de Karim Benzema Pues es un jugador que es muy fácil que te ilusione, ¿no? Porque estás acostumbrado a verle vaguear por el campo Y a la que ves que lucha un par de balones ya Te motiva, ¿no? Te viene arriba y dices Joder, estás viendo luchar a Benzema Y eso te viene arriba Y seguramente el equipo también se venga arriba Viendo como presiona Benzema, ¿no? Cosa que no es muy habitual, la verdad Cosas malas que tiene Benzema Pues eso Que es un vago O sea, el tipo Corre cuando le apetece Que no sé cuándo es Ni cuándo le toca O sea, va por días Puede estar 5 partidos corriendo Y 10 sin correr El pavo Verdaderamente Pues no es que le guste trabajar mucho defensivamente Y eso desde luego es un punto malo Porque A mí Visualmente Y particularmente Pues me gustan los jugadores que Si no 10-20 pelo Ahí está Que peleen Que luchen Y se entreguen hasta el final Un claro ejemplo de ello Era Raúl González Blanco, ¿no? Que se peleaba hasta con su propia sombra, ¿no? Otro punto malo de Karim Benzema Pues eso Que es muy irregular, ¿no? Puede estar 5 partidos sin marcar un gol Y luego meterte 2 goles en un partido O sea Karim Benzema es bastante irregular como goleador Y eso pues Al Real Madrid muchas veces le faltan sus goles Y pues no aparece, ¿no? Otro punto malo de Benzema Es que En el Real Madrid No como pasó con Francia Este Mundial En el Madrid Pues él no nota que tenga El suficientemente peso Como para ser uno de los jefes del equipo, ¿no? Por ejemplo El año pasado Que se lesionó Cristiano Ronaldo Y Bale también estaba tocado Y se perdieron bastantes últimos partidos De Liga Y entonces Ahí tenía que coger el mando Benzema Pues como no está acostumbrado a ello Pues no fue el líder del Real Madrid, ¿no? Que tendría que haber sido, ¿no? Cuando no estaban las otras estrellas Él tendría que haber puesto el liderazgo Y no lo puso Y bueno Se tiró Pues unos cuantos meses Sin marcar un solo tanto en Liga Cosa que hizo que perdiéramos la Liga, ¿no? Seguramente Porque Necesitábamos sus goles Y no aparecieron Eh... Más puntos malos de Benzema Pues eso Que es muy desquiciante Que es muy desquiciante Verle Cómo pasan los balones por su lado Y no presiona No mete la pierna No vaya a ser que se rompa una uña Para mí eso es muy desquiciante Y no es el único jugador del Real Madrid que lo hace Por ejemplo Gareth Bale también es así Y a mí también me desquicia mucho, la verdad Eh... Ver que no se atreve a meter la pierna En un balón dividido Si no Desmiente velo Desmiente velo Si no Desmiente velo Me están acosando brutalmente Y bueno, pues eso A mí me desquicia particularmente eso, ¿no? Ver su pasividad en el campo Que hay muchos partidos donde no aparece Donde Ni le ves presión a siquiera Porque si, mira Si al menos no estás afortunado Y no entras en juego Pues por lo menos Pelea Eh... Haz que la defensa le cueste sacar el balón jugado Y bueno Por lo menos Algo hacen, ¿no? Pero no Hay muchos partidos donde Karim Benzema está desaparecido en combate Y verdaderamente, pues Muchos partidos pasa eso Más de la cuenta Por eso digo que su rendimiento Es muy irregular Así que no sé Seguro que me estoy dejando muchas cosas Pero bueno Más o menos son los puntos De Karim Benzema buenos De Karim Benzema malos También le falta Igual que he dicho Que es un punto bueno Que no es un egoísta Que no es un chupón A veces viene bien Que sea chupón, ¿no? O sea Que coja el mando y diga Voy a enchufarla No siempre dando el pase, ¿no? A sus compañeros O sea, eso a veces es un punto bueno No ser egoísta Pero a veces hay que ser egoísta Y tener hambre de gol Cosa que a Benzema le falta, ¿no? Y el Real Madrid necesita un delantero Con hambre de gol Al menos eso pienso yo Pero bueno Que los ha tenido toda la vida Parece que ahora ha cambiado el estilo Del Real Madrid Y ahora, pues Se juega para los extremos En fin Un saludo para todos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado esta opinión Vosotros podéis decir Vuestra opinión sobre Karim Benzema Yo ya lo he dicho Nos vemos en el próximo vídeo